y que onda amigos de youtube estamos aquí de vuelta en un nuevo videito para este canal los invito a que se suscriban si no lo han hecho dejen su like y comenten que tal les pareció este video y en esta ocasión van a ver un highlight de como subir a heroico en esta nueva temporada desde platino hasta heroico recuerden que el día de ayer se acaba de reiniciar la temporada yo subí a heroico el día de ayer pero estarán viendo este video el día de hoy así que crack te pido que te suscribas a mi canal y dejes tu hermoso like recuerda dejar en los comentarios tu ID y de que región eres porque voy a estar ayudando a mis seguidores a subir a heroico recuerda apoyarme en estos videos de 10 minutos porque voy a estar eligiendo a seguidores por aquí así que sin más preángulos comencemos con este video oh my god esto va a ser épico papus chau 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dominando! ¡Suscríbete! 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 ¡Dominando! ¡IGA! ¡Vamos a volar! ¡Muyola! ¡Suscríbete! Asesinato triple Asesinato doble Me están cazando La Iglesia de Cranca Makin' steps to the top The flames are ripping off You just gotta empty the rock Take a seat, you cannot stand it Fall on out of flow How to understand the body Don't try to study me You cannot manage it You see what you want, bitch I'm a fucking phenomenon You see what you want, bitch I'm a fucking phenomenon Don't try to study me You see what you want, bitch I'm a fucking phenomenon I'm a phenomenon I'm a phenomenon Yeah, you better listen I'm bringing heat, you'll be a fan When I start rapping away I'll have your fucking head spinning I'm known as spit vicious Relief bombs and go tick-tick Ooh, you told me that head missing I'm a phenomenon Stack of cheese like Parmesan Eight different clothes, call me Asamon I'm moving fast like the Autobahn And I'm independent So I'm not your fucking story Like a Dramedon Sick, twisted, gifted Be copy, break, you can't hold me down I shapeshift, I'm liquid I took this beat I might get convicted They know how I move It was predicted Persistent Spoken into existence So consistent No assistance Here we once become addicted If I rap it Then I let this It's no time But I'll be freaking out What you want, bitch I'm a fucking phenomenon This ain't what you want, bitch I'm a fucking phenomenon ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!